Hola a todos y bienvenidos al sexto combate del primer torneo amiibo de Super Smash Bros. en Silent Nico. En la batalla de hoy lucharán Little Mac, Marth, Jigglypuff y Pete. Comienza la batalla. Jigglypuff lanza un panal y las abejas van a por Pete. Little Mac acaba eliminado por dar un mal salto. Aparece una bola Smash y todos se lanzan a por ella, pero la consigue Marth. Su Smash final acaba con Pete. Y van a Jigglypuff de una patada. No te pierdas en el próximo capítulo la batalla de estos cuatro amiibo. ¿Quién ganará? Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.